Vamos a hablar ahora de Vendimia Solidaria junto al municipio de La Valle con distintas actividades y esto que quedó inaugurado en las últimas horas realmente muy pero muy bonito la comunidad educativa del Jardín Maternal creciendo del departamento de La Valle celebró con mucha emoción, color y música la inauguración de este nuevo edificio que va a permitir albergar a las casi 100 familias que integran la institución este logro se concretó gracias a la gestión del municipio de La Valle y el aporte y el compromiso del programa Vendimia Solidaria de Fundación Grupo América el Jardín Maternal es un sostén indispensable para aquellas mamás y papás que desean completar sus estudios terciarios o universitarios como así también desarrollar su actividad profesional y laboral Bueno, estamos felices, cada vez que somos parte de un sueño de alguien más nos los apropiamos, así que es parte de un sueño nuestro también generar esta casa para... o sea, casa entendida como hogar, ¿no? la casa propia para este jardín maternal y para este CAE que funciona hace 13 años para nosotros es un privilegio, así que desde la Fundación Grupo América junto a la Intendencia de La Valle estamos absolutamente contentos y agradecidos de haber formado parte inaugurar edificios, como decíamos recién, con mucho corazón, con espíritu, con mucha alegría con el aporte de mucha gente, ¿no? por supuesto, en este caso la Fundación América, la SAPEN con la directora de los jardines bueno, con todos los papás, las mamás, los chicos en el medio jugando la verdad que es lo más hermoso que nos puede pasar el año pasado inauguramos un edificio propio en el Vergeli y ahora estar acá en este espacio con el jardín creciendo en este lugar que es tan simbólico ya para todos los lavallinos como es el Seil, el jardín que estamos inaugurando, la Casa de la Cultura la Biblioteca Pública, la Escuela, el Parque de los Niños o de la Niñez el Parque Nativo, la verdad que para nosotros es maravilloso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!